Hola queridos seres ilimitados, estoy feliz de compartir nuevamente contigo algo muy muy maravilloso el día de hoy que es acerca de los cristales, de los cuarzos y sus propiedades. Soy Felipe Corrales, entrenador vida y amor, Master Coach Trainer en programación neurolingüística. Hago parte del equipo de entrenadores de LibreMente y el día de hoy quiero compartirte acerca de este maravilloso mundo y de esto que tanto me apasiona que son los cristales, los cuarzos, esas piedras preciosas que muchos de nosotros hemos visto. ¿Para qué sirven? ¿Por qué están en nuestra vida? Entonces te lo voy a compartir, también cómo programar esos cristales, cómo hacer que sirvan en tu vida. Entonces quédate hasta el final del video para que aprendas mucho más de ellos. Bueno, antes de continuar con toda esta información, es muy importante para ti y para nosotros que te suscribas, que le des acá la campanita, vas a darle me gusta también al video si es de todo tu agrado, que estés con nosotros cada semana aprendiendo de cosas interesantes. Entonces quiero que le des al botón de suscribirte y a la manito arriba de me gusta para nosotros poder tener tu atención y cada semana poderte brindar esta información totalmente gratis. Bueno, entonces ¿por qué los cristales? Porque quiero hablar el día de hoy de este tema y quiero que observes acá en la mesa donde estoy algunos de mis bebés, de mis cristales y por qué han llegado a mi vida. Bueno, quiero contarte que todos llegaron a mi vida por cosas diferentes, pero la historia que hay detrás de ellos es que entre más conoces de los cristales, más lees, más te informas, más atracción vas a tener sobre ellos. Algo fundamental de estos pequeños seres minerales es que ellos también tienen vida. Cuando yo estuve en la universidad me sorprendí mucho. Recuerdo una clase de química orgánica y la profesora nos decía que cuiden mucho de las minas que están en sus portaminas. Esos pedazos de carbón es potencialmente un diamante en unos miles de años. Y yo me quedaba sorprendido, inclusive hasta me guardé en el bolsillo la caja con los minas porque de pronto se iban a volver esmeraldas o diamantes. Y bueno, pero no, tenían que pasar miles de años. Pero en todo caso me dejó muy sorprendido esto y entendí desde ese momento que tenían algo de vida, que de todas maneras su transformación era más lenta que la de los otros seres, como los seres vivos, pero que ellos también podrían detener algo conectado con la energía y la transformación. Entonces, bueno, quiero contarles una historia muy especial que nada más hace poco la compartía en un grupo de practitioners de PNL libremente y es acerca de este cristal, ¿cierto? Entonces, este cristal, este cristal tiene una historia muy bonita. Resulta que en un viaje que tuve a India con Carolina, mi esposa, nosotros fuimos a ver al astrólogo y el astrólogo al final de leer mi carta astral de la vida me decía que era muy bueno tener una conexión con la luna, que yo debería estar más cerca de este astro ya que era como mi función en evolución en la vida, estar como más cerca de ese femenino, de la luna, ¿cierto? Y resulta que entonces me fui para un mercado donde venden piedras, donde venden cuarzos y di con este, lo había visto en una santería de una tienda de joyas, se llama piedra lunar, ¿listo? Hay varios tipos de piedra lunar, este es uno que es muy pequeño pero es muy brillante. Resulta que el joyero me lo ofertó por un precio que para mí fue exorbitante, fue una cosa como unos 300 dólares, ¿cierto? Hay todo tipo de piedras lunares, hay unas que son más sencillas, hay unas que son en bruto. Esta ya estaba trabajada y tiene una calidez muy bonita por lo que ustedes ven que da un brillo sorprendente. Yo me enamoré, así como ustedes lo están viendo en estos momentos que se enamoran también, yo creo, y resulta que empecé a negociar, a negociar, a negociar. Bueno, en todo caso, nos hicimos amigos del joyero, fue tan empática la relación, usé todas, todas las técnicas que yo he aprendido desde programación neurolingüística, desde empatía, desde lectura en frío y logramos tener nuestro cristal a un precio muy económico, o sea, casi 90% menos de lo que me había pedido esta persona, aproximadamente como entre unos, creo que unos 15 y 20 dólares, ¿cierto? Para no irnos a 300. Entonces, fue algo muy sorprendente, me fui muy contento y ha sido uno de los cristales que me ha acompañado durante todo este recorrido. Lo tengo, lo porto siempre conmigo, me conecta con ese femenino, con esa energía mágica, es una piedra que conecta mucho con la intuición. Ahorita más adelante les voy a explicar las propiedades de algunos, son muchísimos cristales, muchísimos, y no me conozco todas las propiedades de todos, pero los que yo sí, con los que yo sí ando, sí sé para qué sirven y les voy a explicar como cada una de sus funciones. Algo muy importante antes de tener un cristal y antes de ir a comprarlo es que tú tienes que entender que la conexión con los cristales es desde el inconsciente, es desde la intuición. Los cristales pueden ser joyas, por ejemplo, un cristal es una esmeralda y otro que puede entrar dentro del grupo de los cristales o los metales preciosos para transformar la vida, puede ser el oro, y estos ya tienen de pronto una reputación ya muy amplia y muchas personas ya tienen una atracción por esto. Ya cuando bajamos un poco del rango de la calidad y lo precioso, empezamos a ver otros cristales como son estos que tenemos acá, algunos pueden ser más costosos que otros, también depende de la escasez que tengan estos, algunos de ellos. Entonces, hay unos que se dividen en cristales o metales que te conectan con la tierra, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver estos cristales que están acá, estos son más conectados con la tierra, esto es un cuarzo turmalina rutilado, está dentro de la turmalina. Acá vemos una pirita, que a esto le llamaban el oro de los bobos, me encanta decir siempre eso, porque a veces los indígenas hacían transacciones con esta pirita, haciendo pasar a la otra persona porque era oro, y resulta que no, pero es un metal muy bonito. También están los citrinos y el ámbar, que se pueden usar también para conexión con la tierra. ¿Para qué conectarnos con la tierra? Para sanar enfermedades, ¿cierto? Para quitar migrañas o dolores de cabeza. Bueno, acá hay algo con los dolores de cabeza, que ahora están muy recurrentes, lo quiero tocar así puntualmente. Y es que a muchas personas les puede dar dolor de cabeza por diferentes razones. Entonces, hay cristales que no les van a servir. Hay personas que dicen, ve Felipe, usé la matista, ¿cierto? Esta que vemos acá, usé la matista pero no me funcionó. Usé la florita y tampoco me funcionó, antes me empeoró el dolor de cabeza. Entonces, cuando eso pasa, es porque el dolor de cabeza no es del estrés. Sino que son dolores de cabeza enfocados a la alimentación. Entonces, mi recomendación para esos dolores de cabeza, cuando hay, por ejemplo, una mala alimentación, se está comiendo mucho dulce, se toma mucho café, cuando hay estreñimiento, se usan los cristales tierra, que son como el citrino, ¿cierto? El ámbar, funcionan demasiado bien y se van a poner localizados en el lugar donde se quiera trabajar. Bueno, vamos subiendo entonces más y vamos llegando a los cristales que van más a esta parte del centro, al humano o a esta parte del merecimiento y de la sanación del corazón. Entonces, acá les muestro, este es un cuarzo rosa. El cuarzo rosa es un cuarzo muy usado, es un cuarzo muy popular. Se dice también que es el cuarzo como el amor, pero en realidad este cuarzo lo que hace es sanar. Y sana mucho todo lo que es el cuerpo emocional del ser. Entonces, cuando tú tienes un tema de perdón, tienes miedos, tienes problemas, a veces no eres capaz de recibir el amor o de dar el amor, este cuarzo funciona muy, muy, muy bien. ¿Listo? Y ahora vamos a subir a los cuarzos de la cabeza. Recuerden que el tema de la cabeza es muy importante porque esa es la torre de control de todo lo que pasa en nuestra vida. Eso dirige muchas cosas, ¿cierto? Entonces, acá vemos estos cuarzos. Este es, por ejemplo, un cuarzo cristal. Es un cuarzo que nos sirve para la meditación, para aclarar y callar toda la mente. Entonces, este cuarzo, cuando una persona medita o si lo pone debajo de la almohada, aclara demasiado la mente, o sea, no va a soñar, se repara el sueño. Este cuarzo yo lo recomiendo también para la meditación. Es muy poderoso, la florita tiene una capacidad sorprendente de ampliar como el electromagnetismo que produce el cerebro. Entonces, nos hace llegar más rápido a la meditación. Pero, ojo, pues les cuento, les voy a contar algo. Cuando lo compré, me sentí feliz con ese cuarzo. Resulta que lo puse debajo de mi almohada y, oh, pesadillas que he tenido. Porque como que activó mi inconsciente impresionante, empezó a hacer un montón de cosas. Entonces, caso no duermo, me tocó sacarlo de mi habitación porque, bueno, déjame dormir. Listo. Y acá vemos la famosa amatista, ¿cierto? Estas amatistas pequeñas, miren qué hermosura. La amatista es número uno para el sueño. Para reparar todo lo que pasa en tu cerebro, en tu cabeza. O sea, personas que tienen problemas, tumores cerebrales, personas que tienen problemas de sueño. Recomendación absoluta, poner esta amatista o el cuarzo cristal. Listo. Y, bueno, ya hay otro número de cuarzos diferentes. Ustedes aprenderán mucho de ellos. Pero, miren, yo les quiero decir algo. Esto que yo les explico de sus propiedades y para qué sirven, es muy bueno sentirlo. O sea, los cuarzos, cuando tú meditas con él, tú puedes también recibir la información de qué quiere él llevarte a ti. Cuando meditamos con él sobre nuestras manos, él nos empieza a decir su servicio, su propiedad también. Entonces, lo que yo les estoy explicando, no lo he sacado de libros, sino que también lo he ido sintiendo cada vez más. Bueno, y por último, miren los accesorios en los que se pueden usar los cuarzos. Acá es piedra volcánica con citrino, ¿cierto? Tierra. Este es un mandal, una japa mala que yo hice pequeña, con una conexión con la mente. Y acá vemos, por ejemplo, este es uno de mis collares preferidos. Este se llama un cuarzo titanio, que es más para la protección y conexión con la mente también. Entonces, hay un sinnúmero de cosas. Bueno, ya para terminar, quiero recordarles y recomendarles la limpieza y el mantenimiento de los cristales. La mayoría de los cristales se limpian en agua con sal, pero hay cristales que son, tienes que preguntar porque hay cristales que se desvanecen con el agua. Entonces, hay que preguntar si los puedes hacer. También los puedes limpiar con un saumerio, ¿cierto? O los puedes limpiar pasándolos por el fuego, por una vela con una intención. También bañarse con ellos, limpiarlos, restregarlos, para quitarles todas las cosas. Esto se debe hacer cada 28 días. ¿Listo? Bueno, espero que hayas aprendido un montón. Déjame tus comentarios si tienes dudas sobre otros cristales y otros usos también. Y quiero invitarte a participar de mi curso de meditaciones. Un curso que hicimos Carolina y yo dedicado a la conexión meditativa, a aprender a meditar, a que tú tengas un propio método. Y en ese curso también hay un módulo donde solo hablamos del uso de los cristales y cómo poder trabajar con ellos a través de la meditación. Bueno, no es más que decirte que gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres un ser ilimitado y nos vemos en el próximo video. Namasté.